Es un equipo que no produce en el campo, que no tiene la personalidad y que no va a llevar el fútbol mexicano a ninguna parte. Los mismos resultados con los mismos jugadores se van a seguir dando, doctor, así usted traiga al técnico que quiera. Esta es la generación perdida. Salve más el gol que acaba con toda la esperanza. Lo dicen las redes, lo dice Twitter, lo dicen los opinólogos, lo dicen todos. Los índices no van a dar más. No importa que la plantilla esté conformada por 14 medallistas olímpicos, algo que pocos, muy pocos pueden presumir. Esta es la generación carente de líderes, dicen por ahí. Aunque hay algunos que se echan el equipo al hombro y tocan la gloria. Aunque tengamos a un capitán con temperamento implacable. Y se calentaron. Llega Edson, metiéndole un pechazo a Miasco. Que ganó todo en México y en Holanda. Y que seguirá conquistando el viejo continente. Esta es una generación con poco talento, aseguran los que saben. Aunque Luis Chávez tenga otros datos. Esta es una generación que sufre cuando se pone la vera. No importa que este verano los hayamos visto bailar en más de una ocasión. Es la generación de cristal, la que no resiste y se queja de todo. Aunque haya guerreros que no se han bajado de este barco, a pesar de sufrir linchamientos constantes. Es la generación que es incapaz de hacer algo bien. Aunque en realidad hayan logrado misiones complejas. O misiones que lucían imposibles. Ya basta de tener una generación comodina que no lucha por cumplir los sueños europeos de la opinión pública. Aunque en realidad este verano tuvimos a nueve de esa legión de valientes. Encabezados por Santi, que no se cansa de romper récords en Holanda. Seguido por el campeón griego, el de Bélgica y pasando por los nuevos rostros que llegaron a pelear con los grandes. Y eso que nos faltaron un par más. No crean que los olvidamos, chicos. Nos vemos pronto. Por cierto, en conjunto ya acumulan más de once trofeos en el viejo continente. Es la generación de los sueños rotos. Oh, espera. Pero también tenemos algunos que son todo lo contrario. Que ya hicieron historia. Que lo ganaron todo en México. Que nos estremecieron en tres mundiales consecutivos. Que se colgaron un bronce en Tokio. Y que siguen soñando. A pesar de que los crucificamos sin piedad. Por el simple hecho de hacer eso. Soñar. Yo sé que dentro de mi parte tengo un rival importante que es el tiempo. Pero aquí estoy. Aquí estoy porque tengo ganas de estar con la selección. De estar con mis compañeros. Es la generación de los gana nada. Aunque juntos, hoy sumen 22 títulos de liga, 32 de copa y 29 de concacaf. Es la generación rebelde. La que no hace grupo y que de todo se queja. ¡Franco! ¡México! ¡México! ¿Será esta la peor generación de futbolistas mexicanos de todos los tiempos? Yo no lo creo. Tú sí. Hay que creer. Creer, creer, creer. ¿Juntos? No, por eso al final, cabrón. Eso es lo que queremos. ¿Qué pasa si solo es una generación que comenzó a jugar partidos terribles? Y que después quedó atrapada en una pésima racha. Que se salió de control. Y que al final terminaron rebasados por un ambiente tóxico. Que los agredió emocionalmente hasta hacerlos perder la fe en sí mismas. No lo sé. Es simplemente otra teoría. Lo que sí sé es que este verano vimos a un grupo de 23 jóvenes dolidos, apenados y con hambre de revancha. 23 guerreros que lograron sobreponerse a una crisis profunda para levantar la novena Copa Oro de la historia para México. 23 valientes que hicieron un pacto entre ellos y que no lo van a romper. Tocaron fondos, sí, pero ya comenzaron la reconstrucción. A partir de ahora, inicia una nueva era para el tribo. Esa que buscará coronar con grandes mundiales en el 26 y el 30. Pero ojo, no podrán solos. Necesitan a su gente, a su afición, a los incondicionales. Porque llegó el momento de volver a creer. Porque llegó el momento de firmar una tregua y apoyar de nuevo. Ganó México, cabrón. Y es gracias a ustedes, a cada uno de ustedes. Juntos nos metimos y juntos saldremos de esto. ¡El disparo! Sí, aquí jugamos todos. Aunque por ahora, lo único que tenemos que decir es que México es de oro en 2023. Un mundial es lo mejor que nos puede pasar. Lo va a vivir nuestro país y tenemos que hacerlo juntos. Jugadores, afición y negativas, señores. Por nosotros, por nuestra familia, el primer paso para un mundial chingón, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos!